He estado usando aplicaciones de citas por años, pero bueno, siempre son muy malas. Y finalmente encontré una aplicación de video que funciona súper bien porque puedo ver un video de los chicos y hablar con ellos en el chat de video antes de conocerlos en persona y me encanta. Se llama Instamore y es gratis para el iPhone o Android o usted puede comprobarlo en instamore.com. Besos. ¡Suscríbete al canal!